¿Qué es esto? Acá tenés que esparrear Vale 50 on my wrist Ellos saben que lo hago dulce, lo hago sweet Rompos los MCs, rompo todos los beats Mami, miraron todo mi cara en la magazine Yo Algunos dicen que es mal tipo Vení a mi casa y preguntaba por mi equipo Naho educo, el negro, el fede, ese es mi equipo Los que riman son grandes y no son chicos Ferra, cerra, lo sigo, duplican, lo triplico Mi flow se aplica, pregúntame por el nico Rima, nicotina, aplico en latina ¿Quién es? No sé, la aladina, la rima, latina, terner No, no sé quién es, quizás la conocí ayer Pero tomé de más y después me olvidé Mira qué bien, mami, junto a los de cien Rompiendo los beats, MND Mundia, mami, a veces bailo cumbia Me gustan morochas coloradas y rubia Mucho más me gustan los días de lluvia Ok, ey, acá diluvia Paja flows Cuando entra el duco, mami, saben que te rompe el show Dándole más nafta que todo eso que nos hacen dos Jugada buena, el duco no entrena Lo hace todo el tiempo y cuando quiere el video envenena ¿Cómo acelera? Ellos me dijeron que para en la espera Yo le dije que mejor no jodieran Tengo la cámara, Carlos, voy a filmar Le doy otra entrega de flow del bueno Como quieras, es puro veneno Para tu cuerpo es el suero Te hace sentir bueno A veces se me va y otras veces Entro como tengo que entrar De la CMK con un floretal Mami, es espacial Star Wars, boom, boom, bam Suena por tu lado, está el capital Actan, par del trap Necesito respirar, si no clavaría más Si no, yo seguiría rapeando A veces se me va, pero el discurso del tango Motherfaka, yo sigo bailando Ella mientras tanto está mirando Porque no le sale, mami, le doy señales Me dicen todo, educo Entra el beat y el señale Yo puedo rapear, mami, todo el día Ellos saben que tengo a mi guía Ok, ok, vamos bien, yeah Siguiendo a mi estrella Yo no hago playback Me rapeí la tienda Fumo hierba Vuelo con un yepa Miel fresca Fumo hierba Pura mermelada Ella no me gana Me peí Dice, I'm...